Muy buenas tardes, seguimos en este telediario como no a la última hora de esas tareas de rescate en territorio marroquí, después les contamos más. Pero en nuestro país, a esta hora, miles de automovilistas están ya en las carreteras camino a sus lugares de origen. Y con la bendición Urbiet Orbi desde el Vaticano, el Papa ha dado por finalizada la Semana Santa. Y en cuanto a los deportes, el Real Madrid ha goleado este mediodía al Granada Arsenio. Como les hemos avanzado, Gustavo Virú es abogado y empresario gaditano de 41 años, es el español que ha fallecido en el sur de Marruecos cuando practicaba espeleología. Las autoridades marroquíes tratan ahora de recuperar su cuerpo y de rescatar a sus dos compañeros. En Marrakech está la enviada especial de televisión española, Alba Beas. Gracias, Diego. Pues respecto a los otros dos españoles, acabamos de saber que Juan Antonio Bonilla, inspector jefe de la Policía Nacional, está herido debido a una fractura en la pierna y una contusión en la cabeza, mientras que el agente Juan Bolívar está ileso. Es lo que sabemos de momento. Seguiremos pendientes, como no, de cualquier novedad al respecto, pero de momento cambiamos de asunto. Miles de fieles han desafiado a la lluvia en la Plaza de San Pedro para asistir a la misa de este domingo de resurrección, oficiada por el Papa Francisco antes de la bendición Urbieto Urbí, ha recordado a las víctimas de la masacre de Kenia y de la violencia en África. Y en la Catedral de Palma de Mallorca han estado los reyes Felipe y Leticia con sus hijas y con la reina Sofía para asistir a la misa de domingo de resurrección. Ahí está Jaume Oliver. Jaume, cuéntanos. Sí, es la primera vez que los reyes Felipe... Gracias Jaume. Y en cuanto a la crónica política, los nacionalistas vascos han celebrado hoy el haberriegune al Día de la Patria Vasca. El Endakari Íñigo Urcullo ha hablado de superar el estado de las autonomías al que ha calificado de fallido. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido a Rajoy que respete lo que el pueblo vasco decida. ¡Gracias! Gracias a Ena y también a María. Lo que sí acaba hoy para todos son las procesiones en Sevilla. El cierre lo pone la Hermandad de la Resurrección, que culmina una Semana Santa con muchos turistas y en la que han podido salir todos los pasos claros. Se acaba la Semana Santa y son muchos los que han optado por el turismo cultural. Madrid ha ofrecido un sinfín de posibilidades de todo tipo, al aire libre o culturales, pero eso sí, todas para disfrutar en familia. Domingo de Resurrección en Sevilla significa inicio de la temporada tagorina. Siempre es un cartel especial y este año aún más porque supone el regreso de Juan Antonio Ruiz Espartaco. No hay Semana Santa sin ella. 56 años después de su estreno, la película Ben Hur de William Wyler vuelve a acaparar estos días infalible las carteleras de los cines y, por supuesto, de las teles. Bueno, pues veremos cómo acaba ese partido. En todo caso, nosotros nos vemos la semana que viene, ¿verdad? Sí, hasta la próxima. Gracias, chicos. Chao. Pues antes de acabar este telediario, vamos de nuevo en directo a Marruecos, a Warsasat. Como les contábamos hace tan solo unos minutos, ha muerto otro de los espeleólogos españoles accidentados en el Atlas. Se trata de José Antonio Martínez Jiménez. Alba Beas, además, acabamos de conocer también que han rescatado al tercer montañero. Bueno, pues efectivamente una buena noticia entre dos muy malas. Muchas gracias, Alba Beas. Y así despedimos nosotros este telediario. Los detalles, la información puntualmente actualizada sobre este rescate, ya lo saben, sigue en el canal 24 horas en Radio Nacional de España y en nuestra web rtv.es. Nosotros nos vamos. Pasen ustedes una buena semana. Adiós. Adiós.